Dedicarle esta canción, que de repente les ande ahí moviendo el tapete de nuevo Díganle, Nel, no esta vez Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar De ti ya no es lo mismo